Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Solo el tiempo dirá si López-Gatell estaba efectivamente ocultando o administrando la información o si el sistema de salud no tenía ni idea por la falta de pruebas para detectar todos los casos de COVID-19. Lo que hoy consta es que la OMS ha reconocido que el Gobierno de México sí ha implementado las medidas que la propia organización recomienda a nivel internacional. Así que quienes se la pasan dudando y criticando tendrán que esperar para saber si hubo negligencia asesina o no. Pero ¿y nosotros? Usted y yo ya entendimos el tamaño de nuestra responsabilidad. Ya nos quedó claro que aunque no nos sintamos enfermos podemos contagiar. México es un país empobrecido que tiene millones de personas en la informalidad y que si no salen a vender algo no comen. Además están los servicios básicos y de emergencia y esa gente también debe seguir expuesta. Los que tenemos que seguir saliendo no somos héroes. Al contrario, tenemos que ser los más responsables. Lavarnos las manos, evitar contacto, distanciarse lo más posible. Si toco algo no me agarro la cara, me vuelvo a lavar las manos antes de eso y al regresar a casa si quiero tomar a mis hijos. Pues antes me baño, me lavo las manos, me cambio, hago algo y además cuidando el agua. Opina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!